Bueno, bueno, ¿qué pasa, negúmenos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis todos perfectamente Y bueno, aquí estamos en otro episodio de Crash Bandicoot Warp Y seguimos en este mundillo de China Y falta esta muy sencilla, esta muy sencilla y el boss Así que bueno, vamos a hacer la carrera que es lo que más me cuesta Porque la verdad es que cada carrera es más dificilita Y bueno, esta vez voy a pasarme la carrera y a no conseguirme las cajas Porque, como he dicho, estas misiones son la hostia de difíciles Me cago en la puta, salió tarde Venga, vamos, vamos, ahí Vamos, Crash, derecha, ras, izquierda, ojo nieve, ojo nieve, ojo nieve Un baú y beti, un boquetazo que hay ahí en la carretera En serio, ¿quién le pega esos bocados a la carretera? Madre mía, Dios, gira No, mierda, me he olvidado esa caja Nooo, da igual, voy a intentar pasarme, voy a intentar pasarme lo esto Voy a intentar pasarme la carrera Y yo, 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 dejando la barrera por aquí Pero no, 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 no tenéis vosotros vergüenza o qué No sabéis vosotros lo que es la vergüenza Me cago en todo, voy a intentar conseguirme la que pueda Pero estoy viendo que poquitas voy a conseguir, eh Vámonos, venga, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Hay que saltar aquí Por cojones Además hay que saltar por cojones, eh Hay que saltar por cojones porque había un boquetazo ahí, en serio Ey, gasolinera ¿Cuántos kilómetros? No tengo gasolina No tengo, no tengo Vámonos, vámonos Vamos, quinto Soy imbatible, soy imbatible Soy imbatible, imbatible No me pueden, o sea, que no me pueden Que no me cago en la puta Que no me pueden Hostia, hijo de la gran puta Hostia, vale que este chico te sigue Ya no me lo voy a pasar Ya no me lo voy a pasar y encima Espérate, ¿no puedo repetir misión? No, hay que llegar hasta el final Me cago en todo Joder Vámonos Puedo conseguirlo, puedo conseguirlo Creo en mí, creo en mí Ya no creo, ya no creo tanto Ya no creo tanto porque ya me Hostia puta Me la pego, me la pego Ya, te va, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Por aquí Porque parece que estoy haciendo otra cosa En vez de jugar Venga, vámonos Yeah Voy sexto, tío Voy sexto Y ya deberíais por lo menos Ya por lo menos deberíais ir tercero Me cago en la puta Me voy a la puta Me cago en 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 la puta Ve, ya deberíais ir Y ahí también hubiera adelantado unos cuantos Y ahora ya no voy a poder, a ver, vamos a doblar aquí, vamos a doblar aquí, cuidado, cuidado de no darle, cuidado de no darle, perfecto, perfecto, vámonos, vámonos, pim pam, pim pam, pim pam, ey, bájate de aquí, no, me voy a caer, me voy a caer, no, no me caigo, doblo aquí, voy cuarto, voy cuarto, me caigo, 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 no, y hago todo la mago, ve, ve, ya que ya acaba, bomba, pues hala, ve, como he dicho, esta es más complicada, estas batallas mucho, 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 ve, encima el problema es este, el problema es que cuando no te la pasas, encima, te transportan al principio, y es un puto, coñazo, pero un puto coñazo, que lo flipa, vamos, vale, nada, pasa nada, no pasa nada, volvemos, es porque no he leído, es porque no he leído el nivel, road crash, road crash, road es, road, road, supongo que es la carretera, o algo de eso, porque, oh, he salido con el caballito invertido, he salido, y me pongo séptimo, y me pongo séptimo, señores, me pongo séptimo, que, que increíble salida, que increíble salida, crash, Dios, dobla aquí, con todo tu ser, dobla ahí, venga, hemos perdido unos segundos aquí muy valiosos, venga, vamos, 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 pimpam, 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 vamos, crash adelanta, crash adelanta, aquí, coge la curva, coge la curva cerrada, gasolinera a pocos metros, tienen suficiente gasolina como para llegar, vamos, crash, vamos, yo te animo, yo te animo, eres un crack, eres un fucker, vamos, esto, esto es porno, señores, oh, Dios, lo ha conseguido, lo ha adelantado, lo ha adelantado, se pone quinto, se pone quinto, se pone quinto, pega el salto ahí, ae, ae, eso es, eso es, amigo, eso es, amigo, doble aquí, doble aquí, doble aquí, ahora se pone a doble aquí, no le va a dar, nadie le interrumpe, nadie le interrumpe, y doble aquí, y doble aquí, señores, no sé cómo lo está haciendo, no sé, no sé cómo está haciendo, cómo está haciendo, Dios, y salta aquí, espectacular, señores, no, 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 cojas baches, venga, crash, se pone cuarto, se pone cuarto, se pone cuarto, se pone cuarto, aquí, suelta, dobla aquí, con toda su ansia, dobla ahí, no, ¡No se va el quinto coño! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Como ha podido! ¡Como ha podido! ¡Como ha podido! ¡Da igual! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Tambia queda tiempo! ¡Queda tiempo de carrera! ¡Queda tiempo de carrera! ¡No adelanta! ¡No lo puedo adelantar! ¡Se le pone adelante! ¡No le pasa nada! ¡Pero no pasa nada! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Gol la puta, tío! ¡Está aquí motivándome! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Estoy viendo que no lo había conseguido! ¡Voy tercero! ¡Voy tercero! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡Suéltate la melena! ¡Suéltate la melena! ¡Suéltate la melena! ¡Suéltate la melena! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Suéltate! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡No me puedo caer! ¡No me puedo caer ahora! ¡No me puedo caer ahora! ¡No me puedo caer ahora! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No, tío! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Eso ha sido! ¡Eso ha sido mi fin! No, 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 venga, 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 venga A tope, a tope, a tope, a tope ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué carrera? ¿Qué intensidad? En el último segundo Dios mío, Dios El primer nivel ya me ha quedado épico, espero que no se me apague el rodador ni nada, porque esto ya quedaba, vamos, para las fauces, para las fauces, que no significa una puta mierda Pero bueno, vamos aquí a doble header Header, 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 doble header No sé cómo se dirá eso, sinceramente ¿Ya me vas a hablar otra vez? ¿Otra vez me vas a hablar? Bien, ya habéis arruinado las cuantas siestas antes, pero nunca pensé que llegaríais tan lejos Si no lo dejáis ahora, haré caer mil años de desgracias sobre vosotros y sobre este universo Vamos a ver, que no te esperabas eso de mí, pero si los anteriores cracks siempre te he jodido ¿Cómo no te lo vas a esperar? Me he quedado en la puta ¡Dios! Pero que cojones Ahí te quedas, tío ¿Te crees tú que me voy a poner a ir a pelear contigo? ¿Estamos tontos o qué? ¡Hala la mierda, hombre! A ver, el tío se pone a llorar No es mal Mira lo que quiere es amigo pero no sabe cómo hacerlo ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Besazo que me ha dado! ¡Hala! ¡Ah, no! Pero, oye Te mueres porque te da un beso Porque no te convierte en rana sino solamente te da un beso ¿Esto me quiere decir algo, cracks? ¡Hm! ¡Ya! ¡Toma patada! ¡Te va a dar un beso! ¡Toma! ¿Y tú no te puedes matar, tío? No No se puede matar solamente se puede esquivar ¡Madre mía! O sea, hay que pasar de él ¡Madre! ¡Hola! ¡Otra vez! Ya empezamos Ya empezamos con tonterías, tío Ya empezamos con tonterías Ya empezamos con tonterías Ya empezamos con tonterías Ya empezamos con tonterías Mira, que esa Esas putas Estos putos sapos no me habían dado No me habían dado En lo que llevaba de vídeos Ninguno me había dado Me había matado Y ahora, supuestamente Ahora me han matado a todos Porque sí ¿Sabes? Porque le gusta Porque le pone cachondo Porque es porno Porque es porno Esto es pornoso Esto es porno Mira, 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 mira ¿Eh? ¿Qué atajo he metido por aquí? Esto Ya no lo hace nadie, vamos Este camino Ese camino no lo hace nadie Ni vivo, ni vivo bolsón Ni vivo bolsón A mí no Uy, yo pensaba que me había cortado ¿Eh? Pero, pero a tope de más Toma la mierda Toma ahí Buena Oh, yeah Epic Fuck yeah, man Vámonos Vámonos aquí Hostia, espérate Espérate, espérate, espérate Que te pase daño Vale, 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 vale Vale, vale, vale Uy Escribe nivel mil Escribe nivel épico Escribe nivel flash Escribe Pep 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 ¿Quién coño nos pondrá el TNT ahí, tío? Con Nito por todos lados El TNT no sigue para nada El TNT... Hostia puta El TNT no sigue para nada Me caigo con la puta Me caigo con la puta Me caigo con la puta Espera, 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 espera Espera, espera Eso, eh, coño ¿Qué te ha parecido, eh? ¿Qué te ha parecido, eh? Hostia, 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 hostia ¡Eh! ¿Qué te ha puesto esto en plan? Hostia, un mago Hostia, no me acuerdo lo que hacía el mago Te tiraba una mago Y si te daba, te... te fucking naba, seguro ¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Ey, espérate! Espera, espera, que esto sigue... que esto sigue vivo Ahí, que hay que atacarle dos veces, que yo... que yo sabía que era un... Que esto era un joputa, que más de una vez me he dado la vuelta Y no veas, madre mía Aunque suene mal, pero más de una vez me he dado la vuelta y no veas ¡Y me ha... ¡Oh! Mira, 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 con razón hay tantas ranitas Me cago en la puta, espérate, espérate A mí, tú la primera La primera y la última vez que tú ¡Uy! Que me transformas tú en sapo, ¿eh? Porque te meto así, te meto así y me cago en tu gorro Y lo vendo en ebay ¡Flipa! ¡Flipa! Que nos vamos de aquí Que nos vamos de aquí No me hagas, no me cometas en rana ¡Soy buena gente! ¡Aquí! ¡Oh! Joder, siempre En el vídeo entero igual, lo más tonto Me matan mil veces, tío, me cago en la puta Venga, vamos allá, toma ahí patada ¡Toma aquí patada! Por aquí igual, por aquí igual Vemos a cada caja Le metemos una patada Le metemos otra Venga, venid guapos Venid guapos, venid guapos, venid guapos Toma ahí, espérate, espérate, espérate Ahora sí Y ahí va ¡Interrogaciones! Venga, vámonos Vámonos a ver qué nos depara esta interrogación Que todavía, todavía En los últimos niveles ya veremos Pero todavía no es muy difícil la interrogación Me encanta la musiquita que le ponen a las interrogaciones Son la puta hostia Son la puta hostia Vamos ahí, toma ahí ¿Qué te pareció, eh? No te lo esperabas, eh No te lo esperabas, eh Vamos a seguir Vamos a seguir Y ahora por aquí Igual Me tengo doble salto, chaval Me tengo doble salto ¿Te enteras? Son 20 megas A ver si te enteras Bueno, lo que yo tengo desde luego No son 20 megas Porque madre mía Lo que yo tengo es Vamos Una mierda Me he echado en un puto Me cago en la puta La he cagado La he cagado y bien La he cagado y bien, tío Me cago en todo Me cago en todo Va, tío No llego ahí ni de coña, tío No llego, no llego Me he suicido, me he suicido Me he suicido porque lo he hecho mal Lo he hecho mal Y no mola, no mola Quiero, quiero Lo menos conseguirme las cajitas Lo menos conseguirme las cajitas Así que vamos para adentro Vamos ya ¡Vámonos! Vámonos Vámonos para allá Vámonos para allá Vámonos para allá Para allá Venga, empezamos de nuevo Vale, esto no va a pasar rápido Porque esto no, hombre Ya mucho tiempo Hacemos así Hostia puta Me he cagado de la caja de arriba Toma ya, tócate las pelotas Vale, perdona Culpa mía, vale Perdona Ahora lo hago bien Vale, vale, vale Ya se acabó De verdad que se acabó Ya lo voy a hacer bien Me voy a concentrar Y... ¡Madre mía! Vamos, Crash Que eres un crack Vamos, Crash Que eres un crack Vámonos, vámonos ¡Pam, pam, 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 pum, 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 pum Venga Ahora está aquí Que esto es igual que antes No la voy a cagar Toma, 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 toma Y ahora ¡Uepa! Vale Ahora por lo que se ve Esta Si la puedo ver Esta si la puedo tocar Y ahora Ya me estoy haciendo un lío con las palabras Un doble salto Y ahora sí Ahora ya cogemos las cajas Tranquilamente Y ahora aquí Ya se le da esta Y ya todo flotará Así que Ahora vamos a volver Si Ya se ha ido toda la mierda Vale Ahora A ver Me ha salido un gallo ahí ¿Que para qué? Ahí para que Vale Ahora lo que hay que hacer es esto Bien Pam, 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 pum, pum Vale Tomamos ¿Ve? Es que voy, 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 voy acelerado Voy a tope acelerado Entonces No me lo, no, 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 no lo consigo No lo consigo Venga, vamos allá Crash, bájate de aquí Ya vamos a pasar un día en la pantallita Venga Pégame un porrazo ahí Pégame un porrazo ahí Me voy Adiós, hasta luego, hasta luego Venga, vámonos de aquí Vámonos de aquí Venga, seguimos, seguimos, seguimos Que ya está Estoy, joder Las pantallas ya están durando un poquitín más Cosa que me gusta, la verdad Cosa que me gusta Pero Madre mía Están durando un poquito más Venga, vamos Vamos de aquí Hasta luego Vale Vale, aquí está En este nivel No veo si hay cajas de estas que desaparecen Madre mía Madre mía Me he encontrado el cristal ahora Ahora me he encontrado el cristal Cágate A la toma por culo Uepa, 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 uepa Toma ahí Esperamos Ahora sí A la mierda, bichito Venga Esto por aquí Esto por aquí Vale Nada Hasta luego Hasta luego Atar Toma por culo Hostia, tío Hostia, cabrón Eh 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 Dios Toma ya La gema En serio Eso Eso es bug Que tiene Eso es bug Que tiene el juego ahí Bueno, bug No sé si se llama la bug Son No sé No sé cómo llamarlo Pero diría que son bug Bueno Vamos a conseguir el cristal Y la gema Y ahora un baile de Cersei Por favor Uepa, uepa Ya estoy Suficiente por hoy Y ahora vamos a por Neotropy Este que No me acuerdo qué poder te daba Este te daba el poder De 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 Vale, sí, ahora ya me acuerdo de él Daba un porculo que lo flipa Vamos, uh Pero qué, hostia, vale, sí, sí Me acuerdo que este, me acuerdo que este Pasárselo era una pechada de reír, pero vamos Venga, que sí, que vamos, vamos, vamos Ya estás cansado, tío Pasé el que controla el tiempo Eres un poco paquete, eh Vale, ahora hace así Bueno, también lo mismo, ahora me tira esto Me tira, ahora ya empieza a tirar más Hay que esquivar, vale, perfecto Ahora ya se pone, se pone ya con la tontería Esta Se pone con la tontería esta, vamos Cada vez, como me dice, más rápido Venga, venga, venga Y ahora hace así, venga Aquí también, esta cada vez Dios Ahí os acabo de chillar, pero la gente puto Fail acabo de hacer, venga, aquí, aquí, aquí Persigueme, persigueme, eh, hey Vale, vamos ya, rayos, concéntrate Concentración, usa, usa, usa Ahora por el otro lado, ahora Hace blubbblbblblbblblblbl' y lo pone todo bien Ahí, perfecto, vale Muy fácil Y lo metemos Venga, neotropy Chupa, 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 papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapupu Venga, aquí, 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 el mozo No me vas a dar, no me vas a dar con eso Después me tiras 3, me parece Que ahí lo he que tiene, más cuidado que la madre mía Venga, así, a ver, más rápido Cada vez más rápido ¿Dónde lo vas a ahora? Aquí Perfecto, vale, vale, nos alejamos ahora A ver, a ver, que nos separa El neotropi este Cago en la puta, tío, es que Me creo que no voy a llegar y me paro Pero ya me voy a concentrar, eh, usa, usa, usa Vamos, 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 eh Y... Venga, ya rápido, eh Venga, vamos ya, vamos ya, vamos ya Ahora por aquí, venga, ahora sí lo voy a hacer, ya verás Ya veréis, ya veréis Vamos ya, vamos ya, vamos ya Coño, que es que, en serio, algunas pantallas las hago súper rápido Y estoy todo, todo, todo Todo porno, todo bien, y otras veces que Se me pone tonto el juego, tío Y no vea, como tengo hoy un día Tontísimo con el crash Vamos, 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 vamos ¡No! ¿Qué hablas? No me ha dado Bueno, sí me ha dado porque me ha hecho mierda, pero vamos Yo pensaba que no me daba, joder, tío, me cago Hay que hacer, hay que rodearlo Pues nada, tío, ahora me da toda la vez Que tú quieras, vicha, ahora me da toda la vez que tú quieras Ya me ha salido, me ha salido la vaina andaluza, coño Venga, venga, toma por culo, venga Todo por tu puta madre, hasta que no me... Vamos, venga, vamos Que sí, que sí, piso, que eres un crash Que eres un crash, que eres un crash Que en el cuerpo a cuerpo te fundo En el cuerpo a cuerpo te fundo Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá Y hostia calimpia Hostia calimpia, vale, venga, seguimos, tranquilo Tranquilidad, ahora se pone tonto Y ahora se pone a tirarme la mierda esta Que no me va a dar Y ahora, que no me va a dar, vale Ya sé cómo quitarme eso del medio rápido Venga, ahora esto aquí, esto aquí, esto aquí Y otra vez allí, vale, ahora me alejo Pum, vale Yo creo que si es un duble salto llego Uff, vale, vale, vale Ya está, perfecto, 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 perfecto Vamos allá, vamos allá, rayo, vamos allá Venga, me falta poquito, me falta poquito Venga, vamos allá Venga, ahora vamos aquí Esto para acá Esto para acá Y esto para acá Venga Ahora que hermoso Ah, vale, vale, vale Sí, sí Digo yo, ahora que he puesto La mierda esta Espero no caerme ahora Que estoy seguro Uy Uy Digo ya está, no lo cuento, no lo cuento Venga, 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 venga Vale Vamos a ver así Ahora vamos a ver así Y a la mierda, coño Si es que no es difícil Pero si te mueve tonto Si te mueve tonto Y al final Vale, venga Veis, lo sabía Él le da Sí, sí, sí Mira, ya vais a ver qué guapo Esto a mí me gustaba Un huevazo Pero No le vi mucha utilidad Pero está guapo, la verdad Bobos, insolentes e insignificantes Al derrotar a Entropy Nos habéis puesto todos en peligro Crash, Coco Debéis entender que esta máquina del tiempo Es muy delicada Sin la atención y los cuidados continuos Del Dr. Entropy ¿Quién sabe qué hará? Pues nada Nos vamos todos a la mierda Total Si yo te quere destruir el planeta O no hago lo que queréis hacer, cabrones Vale Ahora me empujáis Y mirad Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Mirad, mirad Mirad la vida Wow, 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 wow Veis, pues da un montón de vueltas Normalmente Solamente puedes hacer esto Pero si da muchas veces Wow, 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 wow Y yo, mira Como de las pirámites Pero con cortex Vale, aquí tenemos cuatro pantallitas más Pero bueno, como sabéis Es todo por hoy Espero que os haya gustado Like y figalitos Me ayuden muchísimo Si me dejáis un comentario, pues me hacéis mucho feliz Y si os suscribís, pues bueno, 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 bueno Ya, fiesta, fiesta, así que nada Hasta el siguiente episodio, espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Chao